Ante la mirada de más de 2.000 asistentes, este viernes 14 de abril se realizó la representación de la pasión y muerte de Jesús en la villa de Tlalistac de Cabrera, tradición que se ha conservado desde hace 42 años. El Comité de la Iglesia Católica en Tlalistac se organizó durante cuatro meses aproximadamente para prever todo lo relacionado con la logística, el vestuario, la escenificación y por supuesto la condición física de los actores. Entre gritos, latigazos y empujones, Ronnie Alexis Hernández López, de 21 años de edad, fue quien representó en esta ocasión movido por su fe el papel de Jesús. Refirió que este momento fue uno de sus principales objetivos desde que tenía seis años, por lo que durante todo un año se estuvo preparando física y espiritualmente. Me motivó mi fe, porque desde pequeño quería hacer ese papel, era un sueño, era un propósito de hacerlo, sin importar todos los sacrificios que iba a hacer, fue mi fe la que me dijo vamos por todo y se cumple. Para mí Ronnie no existía, existía Jesús, Jesús en el que él vino a salvar por nosotros y que su padre Dios lo ayudaba. Es lo que me venía a mi mente, que mi padre me daba fuerzas y seguir adelante. Pues me preparé desde hace un año físicamente, iba yo a correr, iba yo a hacer ejercicios más que nada. Espiritualmente desde pequeño he estado en la iglesia, desde los seis años participé para hacer mis sacramentos. Me siento muy feliz, la verdad, muy feliz. Era un sueño, como le digo, un propósito desde pequeño y lo cumplí, porque cuando yo dije voy a ser Jesús, lo voy a cumplir a cierta edad, a los 21 años, fue mi seguridad y contento de haber terminado este propósito. Al término de la representación, los participantes fueron atendidos por personal médico, ya que por las altas temperaturas presentaron cuadros de deshidratación. Mientras tanto Ronnie dijo sentirse feliz por haber cumplido con su objetivo, a pesar del dolor y cargar 105 kilos, que es el peso de la cruz sobre su espalda durante tres kilómetros. Con información de Cecilia Bautista e imágenes de Manuel Gris, MVM Televisión.